¿Qué es la intervención temporal del servicio de recogida de basura? Las dificultades económicas por las que está, en este caso, atravesando la empresa de recogida de basura, Clusa, hace inviable que actualmente puedan asumir la prestación de dicho servicio. Por tanto, hemos acordado no solo la intervención temporal del servicio, sino además la resolución del contrato que actualmente tenemos con esta empresa, atendiendo a una serie de criterios que determinan el incumplimiento del contrato que actualmente tenemos vigente. Gracias. 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 Gracias.